Hola soy Rigo Salgado y en este video quiero mostrarte aquí como está nuestro equipo de trabajo ya colocando los casetones de poliestireno de unicel aquí para nuestra losa de entrepiso, losa con hervaduras o losa reticular o losa encasetonada o losa aligerada como se le llama también comúnmente en los diferentes lugares para que bueno puedas identificarla, aquí como podemos ver esta losa de entrepiso es de 30 centímetros de peralte y los casetones son de 50 por 50 centímetros por 25 centímetros de peralte para que al final echemos una capa por temperatura una capa de concreto con malla electrosoldada de 5 centímetros por eso queda de 30 centímetros esta losa de entrepiso aquí como puedes ver también lleva sus nervaduras o su retícula de unas pequeñas traves, traves delgaditas de 10 centímetros armadas con dos varillas de 3 octavos y sus grapas a cada 20 centímetros como puedes observar ahí como te fui mostrando en los videos anteriores que fuimos paso a paso armando estas nervaduras y también las traves aquí se alcanzan a ver las traves y ya también el poliducto reforzado negro de las salidas eléctricas aquí como puedes ver ya se está prácticamente con esto vamos a terminar de preparar el armado simbra y armado de la losa para posteriormente en estos días ya vamos a echar el colado y te voy a estar presentando también los videos igualmente para que tú puedas considerar este tipo de trabajos en tu propio proyecto y construcción de casa puedes mejorarlos incluso pero pues esa es la idea de que se vaya programando todo como debe de ser siempre ir mejorando verdad siempre tenemos algo que ir aprendiendo en este oficio como puedes ver nuestro equipo de trabajo aquí está ya realizando las tareas que le corresponden esta losa de entrepiso bueno es es el resultado de un cálculo estructural que ya tenemos previamente precisamente planeado y calculado por nuestro equipo de ingeniería junto con nosotros hemos estado viendo todo esto y ya le estamos estamos ejecutando nada más el proyecto precisamente estructural aquí vamos a salvar aquí en este claro un espacio para sala y comedor y cocina sala comedor y cocina un espacio de aproximadamente aproximadamente 6 metros por 9 metros de largo entonces aquí están las nervaduras ya está el casetón esto queda ya ahogado ya queda ahí el casetón no estamos ahorita no es la modalidad de recuperación de casetones hay otra modalidad también que se utiliza donde recupera los casetones no pero en este caso no es así si hay hay distintos sistemas que cada quien va adaptando aquí como puedes ver está la charola para un baño y acá también es otra parte de casetón mira entonces donde está la diferencia donde está la unión de la loza de casetón y la loza maciza de 10 centímetros hay una trabe como puedes ver aquí está la trabe trabe y castillos para sostener los muros de planta alta aquí llevamos bueno estas son las recámaras en planta alta las recámaras están arriba de la sala comedor y cocina estas son las recámaras y vamos a tener un escalón hacia los balcones por eso hay una diferencia mira estas son las trabes y aquí esta es la terraza primero balcón y luego esta terraza que tenemos aquí aquí ya nuestro nuestro electricista también ya estuvo interviniendo ya colocó sus cajas su poliducto todo preparado ya para que podamos colar yo creo pasado mañana y te voy a estar enviando los vídeos para que veas cómo colamos también vamos a contratar una bomba bomba para que nos cuele aquí esta losa estas son las nervaduras y el casetón aquí está el área ahí puedes ver el cubo de escaleras al fondo también la terraza luego aquí una charola de baño y la losa realmente la losa encasetonada la parte más más grande con más metros cuadrados aquí es la losa con casetones losa nervadura losa reticular losa encasetonada también así así se le conoce también y entonces aquí es un gusto poderte mostrar estos trabajos que estamos realizando aquí lleva un malla electro soldada 6610 de la delgadita malla electro soldada y obviamente bueno pues va traslapada en algunos en algunos tramos aquí está la trabe mira aquí está el escalón que te decía y a continuación la losa la losa con casetones la losa con nervaduras aquí también está una charola para baño estos son castillos para la planta alta ahí ya van a estar ya están armando lo que es el área de aquí estamos viendo ya nuestra charola va de 10 centímetros y luego va la tubería de drenaje y de alimentación de agua y ya después se le rellena para llegar al mismo nivel este de los casetones a este nivel tenemos que llegar para que quede al mismo nivel todo el toda la losa al final ya para echar los pisos no los terminados los acabados esta es la charola mira aquí están las fronteras ya lleva una cadena alrededor una cadena de coronamiento o cerramiento donde va empotrada también la losa esta losa es todo un caparazón completo por eso lo vamos a colar de una sola vez porque pues obviamente tiene que quedar en una sola pieza precisamente para que estructuralmente trabaje de esta forma no como una sola capa un solo caparazón mira como puedes ver aquí ya el electricista puso su poliducto ya puso sus cajas también colocó ya aquí unos botes porque abajo bueno salen unas luminarias embutidas en algunos casos nada más ponemos caja porque todavía le vamos a poner su plafón de tabla roca y vamos a colgar unos los cables para colocarle una bonita lámpara por abajo como puedes ver aquí aquí también tenemos un baño arriba de otro baño y entonces esta va a ser la losa el piso de el baño de planta alta también lleva su bote lleva su poliducto ya lleva todas las preparaciones los castillos ya deben de ir anclados de una vez para la planta alta es una casa habitación en dos niveles y llevamos precisamente esta es la losa de entrepiso entonces aquí arriba este es el segundo nivel y vamos dejando los castillos para los muros de planta alta aquí está mira como puedes ver aquí ya van a colocar la malla soldada como siempre es un gusto poder mostrarte estos trabajos que nuestro equipo está realizando para que bueno pues retomes algunas ideas y consideres algunos trabajos que puedes ir previendo para tu propio proyecto y construcción de casa te mando un fuerte abrazo mi nombre es Rigo Salgado y nos vemos en el próximo vídeo porque te voy a mostrar ya el colado que vamos a realizar vamos a contratar concreto premezclado nos van a traer una bomba para que nos suba el concreto hasta acá con una tubería especial que ellos nos van a rentar y las ollas de concreto y las ollas de concreto van a llegar la echan una tolva y por medio de la bomba la van subiendo por medio de tubería en estos días te voy a mostrar ese vídeo donde vamos a colar ya esta losa nos vemos hasta el próximo vídeo un saludo y un saludo y un saludo y un saludo y un saludo